¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas, en cualquier horario que nos estén viendo les damos las bienvenidas desde México. Esto es Academia Numismática. Mi nombre es Carlos Carlos Ajo y pues a través de este proyecto pues cultural, didáctico, es que se nos han venido sumando varios compañeros, amigos, colegas, interesados y pues ya vamos así de la noche a la mañana en el módulo número 18, 18 y que en esta ocasión se va a titular un duelo de águilas y va a estar a cargo de Ricardo de Lonte Ayabas, a quien le agradezco y le doy la bienvenida. Bienvenido Rick. ¿Qué tal? Buenas tardes, mañanas o noches, lo que nos lo que nos corresponda y pues aquí estamos puestísimos a la última, en el último módulo terminamos en un punto muy álgido de nuestra historia porque acababan de destruirnos como país, nos invadieron, nos quitaron más de la mitad del territorio nacional y pues ¿cómo nos levantamos? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo llegamos a ser donde estamos ahorita? Me explico. Es correcto, pues estos vamos ya a iniciar y vamos a ir de la mano de la numismática, conociendo un poquito más de la historia de México y ya puntualizando como muy, muy, de manera muy acuciosa lo ha hecho Ricardo de Lonte Ayabas, vinculando cada fecha, cada evento histórico que ha tenido trascendencia nacional, de la mano con la propia numismática, ya sea medallas, moneda, por supuesto, y también por ahí hemos tenido algunos billetes, ¿no? Pero los billetes los vamos a ver un poquito más adelante. Ricardo, Ricardo, si me permites, vamos a mandar unos saludos porque siempre nos están acompañando y le agradecemos mucho a Elsa Jiménez del Club Numismático de Arizona, Moisés Jiménez, presidente de la Sociedad Numismática de Sonora, Rebeca Nilo, presidenta de la actual Sociedad Numismática del Bajío, al ingeniero Elio, que también es el expresidente, el anterior presidente de la Sonuba, Ami Alarcón, que de manera constante está con su lupa y su libreta y su lápiz ahí apuntando y respondiendo a las preguntas que haces, Ricardo, en la que luego me las haces a mí, enseguida participa Ami y se adelanta una respuesta. Ferrandis, de Matehuala, de San Luis Potosí, gente de San Francisco, California, de Nueva York y de Centro y de Sudamérica también nos han estado acompañando. Entonces, saludos para todos ellos y gracias por estar interactuando a la par de la disertación que hace Ricardo y que viene exponiendo. Les invitamos también, Ricardo ha dejado abierto ahí sus redes sociales para que tengan alguna duda, comentario, como ha sido el caso de un compañero de Jalisco. Pues, ¿tienen alguna pregunta en particular? No duden en contactarlo para ir dilucidando este tipo de respuestas y de dudas y de reticencias. Ricardo, ya ahorita te voy a dar el uso de la voz, permíteme, quisiera hacer un comentario. Como hicimos la premisa y ustedes lo han visto de manera constante a través de cada uno de los 18 módulos, este es un proyecto cultural, didáctico. Entonces, Ricardo, cuando hace referencia aquí a algunas piezas en especial, hace la relación de cuánto la vio él hace años o hace décadas o en tal subasta, en tal catálogo. Pero es una referencia para tener en mente un precio que en ese entonces pudiera haber tenido la imagen que presenta luego en pantalla. Y también para que abran los ojos y estén alertas si es una pieza común o es escasa, en fin. Pero nunca, nunca nosotros damos precios de las piezas. Aquí es netamente cultural. Entonces, le ofrezco una disculpa aquí pública al ingeniero Helio, quien en el módulo, bueno, hace dos módulos preguntó que en cuánto estaba una proclama. Y la respuesta fue, pues, es que aquí no queremos dar precios. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión dimos un precio y alguien lo cuestionó. Lo cuestionó en el sentido de decir, no, eso no vale eso, vale esto. No, no es así, es asado. Entonces, no queremos caer en circunstancias comerciales aquí en esta, en esta academia numismática. Y eso fue de buena fe y fue bien recibido por el propio ingeniero Helio, quien agradeció y dijo, ah, ok, entiendo. Y eso, pero no falta, por otro lado, gente, pues, yo creo que malintencionada, ¿no? Porque, este, hace relación a que, pone ahí el comentario, ah, mira, de las piezas que exhibió Ricardo, de las proclamas o de las monedas de Iturbide, yo las vendo y pone ahí su link. Creo que eso está muy fuera de lugar, con todo respeto, y vamos a enfatizar eso, ¿no? Vamos a ceñirnos a la cuestión cultural didáctica, que afortunadamente, por eso somos tan, perdón que lo diga, tan acuciosos o selectivos en cuanto a la manera de disertar, sin mencionar ningún momento, este, yo vendo o yo compro o, en fin, ¿no? Entonces, este, le suplicamos de la manera más encarecida, sobre todo a este personaje que se le hizo fácil meterse y empezar a poner sus precios o sus links de casas de subasta o de, o de tiendas comerciales o un perfil comercial, que, por favor, por aquí no es, ¿no? Hay miles, miles de canales en YouTube o en Facebook o en donde ustedes quieran, donde puedes, donde pueden vender, pero aquí no es el lugar. Perdón, Ricardo, tenía que dar una breve, pues, explicación, ¿no? De, de, de que ya no se metan en este, o cuál es tu opinión, Ricardo, adelante. No, 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 oye, me parece fenomenal. La idea es que esto sea un escalón para más investigaciones culturales, una oportunidad de ventana para poder asomarse a algo que se vivió en un momento dado de manera histórica o numismática, pero evidente y eminentemente este es un esfuerzo cultural, no para que le sirva de escalón a alguien para que haga sus propias ventas y tenga una ganancia personal, porque, oye, volvemos por lo menos con la cuestión del casa, que se clona los libros de alguien más para ganarse ese ochenta o noventa pesos por cada cosa, y no es la idea de los ochenta o noventa pesos, es el error que se comete de robarse el trabajo de alguien más para un beneficio propio. En este caso es tu esfuerzo y el esfuerzo de un servidor como investigador para que ellos hagan la venta de alguna moneda de un billete, pues, oye, está bien que uno tenga hambre, pero no es tan fuerte, ¿me explico? Sí, claro, totalmente de acuerdo, porque como bien lo mencionas, aquí no es un estrado o un peldaño, no somos escalón para nadie. Si bien lo pudiéramos ser indirectamente en cuanto a que el público, el foro, diga, ay, qué bonita pieza, pues voy a tratar de conseguirla, ¿no? Pero no es la idea central, sino que es indirecta, ¿no? Entonces, no se vale que alguien diga, pues, ya aquí me voy a meter y voy a poner mis anuncios de venta, ¿no? Entonces, estamos en la misma sintonía, Ricardo, pero ya no hay que darle más tiempo a estas cuestiones, accesorias. Vámonos a lo que nos gusta y a lo que venimos a aprender. Vámonos, toda tuya a la pantalla, Ricardo. Gracias, pues, como decimos en México, a lo que te truje, chencha. Vamos a hablar el día de hoy del capítulo dieciocho. Ese es un capítulo que lleva por título. Ahora veremos. Perfecto. Primero que nada, pues este es el capítulo número dieciocho de la Academia Numismática, como hemos visto. A mí me tocó ser posterior a dos extraordinarios autores e investigadores, Carlos Amaya y el doctor Luis Gómez Ulsner. Hoy nos toca el capítulo número dieciocho, que tiene que ver con águilas. De estas tres, solamente una es mexicana. Vamos hoy a hablar de algo de águilas. El día de hoy vamos a hablar del duelo de las águilas y para evitar que se vea mi cara en toda la presentación, voy a detener el video exactamente a semejanza de lo que hizo nuestro, a ejemplo de lo que hizo nuestro querido amigo el doctor Luis Gómez Ulsner. Y pues de eso vamos a hablar ahora, del duelo de las águilas. Carlos, ¿reconoces algunas de estas águilas fuera de la mexicana? Claro, claro, es la de cobre. No, 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 la de México sí, pero ¿cuáles son las otras dos águilas que van a tener duelo con la mexicana? Ah, ok, este, la americana de la águila carla. Ninguna de ellas es norteamericana, no, 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 el duelo con la águila norteamericana. Ah, esta es europea, esta, esta bicéfala es del imperio austrohúngaro. Perfectamente, genial, y la otra. La otra es napoleónica. Exactamente, pero no de Napoleón Bonaparte, sino de Napoleón. No, del tercero. Exacto. Le dejé la letra A, que es la casa, la seca de París, para que te diera la pista. Ya sabes que siempre te meto en problemas, mi querido amigo. No importa, aquí estamos, hombre, tú adelante. Y él es a la causa. Bien, la última vez que estuvimos en el módulo, dejamos a un México completamente invadido, dividido, después de haber perdido una lucha internacional, el primer enfrentamiento que se tenía, de hecho, en el territorio nacional, siendo el primero de ellos el que sucedió en mil ochocientos veintinueve, cuando España trata de reconquistarnos, y Guerrero fue un hombre muy inteligente. Los sitió y los dejó en Veracruz que no se movieran hasta que llegaran los mosquitos a darles el paludismo, y pues ellos se terminaron rindiendo porque no entendían cómo funcionaba el ciclo de las fiebres en esa época. Después vino la guerra de intervención, la primera invasión francesa, en mil ochocientos treinta y ocho, llamada la guerra de los pasteles, que no pasó más allá de ver cómo se manejaba el gobierno nacional contra una potencia europea, ya en forma como eran los franceses. México perdió esa guerra y terminó pagando más de medio millón de pesos de la época a Francia por una deuda original de sesenta mil pesos. Bien, entonces, esta fue la tercera guerra de intervención y la habíamos perdido. México se veía como una potencia natural, número uno en en el nuevo mundo, absolutamente incapaz de ser administrada por nosotros mismos e incapaz de ser defendida de opresores extranjeros. Esto quedó tácito después de mil ochocientos cuarenta y ocho. Habíamos terminado con una patria completamente inerme, perdida y bastante expuesta a cualquier situación extranjera. ¿Qué pasó después? Tuvimos dos presidentes, uno detrás de otro, que no quiero dejar de mencionar, Manuel de la Peña y Peña, que fue para mí el mejor presidente de México que tuvimos. Este señor estuvo sin sueldo, no tenía ni siquiera que comer, le tenían que pedir prestado a los vecinos para que le llevaran de desayunar, comer y cenar. El señor terminó muriendo muy pobre. Pero en fin, bueno, muchas veces en nuestra numismática nos podemos, nos ponemos a pensar y si las monedas pudieran hablar, ¿qué me contarían? Muy bien, el día de hoy voy a mencionar precisamente en esta transición de poder entre México y los Estados Unidos. me pongo yo a pensar en que una de esas piezas, la más diminuta de ellas, que seguramente obre en la colección de la mayor parte de ustedes, me habló a mí. Y es una moneda que habla precisamente de San Francisco, en mil ochocientos cuarenta y nueve. Aquí se habla de que alguien cumplía años de un aniversario de platas, de bodas de plata, en mil ochocientos setenta y tres. Y pues significa que alguien se casó en mil ochocientos cuarenta y ocho. Esta es la piecita en cuestión. Tiene la variante de decir república con un cuatro invertido, que en realidad es mi opinión, es un dado que se despostilló y pues así quedó la la idea. Pero no faltará quien diga que es la variante tallabas ocho mil cuatrocientos veinte y que diga que es república y un cuatro invertido. Pero esta piecita en muy mala condición de mil ochocientos cuarenta y siete, perfectamente conseguible por muy poco dinero en los mercaditos de domingo. ¿Por qué es tan importante y por qué merece ser, estar en estas, en esta plática? Porque esta, este pequeño pedazo de plata, cuando yo lo compré, venía con el sobre que te mostré en un principio, venía con una carta. Esta carta habla de la historia de esta pieza acuñada en Guanajuato en el año de mil ochocientos cuarenta y siete. Esta es la carta de la que yo te digo. Está hecha en Kingston, posiblemente Pensilvania, Pensilvania, el cinco de noviembre de mil ochocientos setenta y tres. Y aquí está lo que dice. Kingston, noviembre cinco de mil ochocientos setenta y tres. La pongo en, 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 chat para que la, en el chat, en el chat, en la publicación, para que la puedas ver. Se trata de una monedita que alguien de los primeros norteamericanos que llegaron a tomar posesión de San Francisco en mil ochocientos cuarenta y nueve. Se le ocurrió llegar a un bar cuando pagó con algunas monedas que llevaría, yo creo que estadounidenses, porque esta gente venía del este de los Estados Unidos. Le dieron esta piececita de cambio y a él le llamó la atención, posiblemente por el tamaño. Yo creo que nunca había visto una pieza tan pequeñita como esa. Las piezas similares que se acuñaron en los Estados Unidos tardarían más de diez años en hacerse. eh, y les llamaron trimes y también fueron tres centavos, una equivalencia más o menos como las nuestras. Ellos la siguieron haciendo eventualmente en cuproníquel, etcétera, hasta que desaparecieron en mil ochocientos ochenta y cinco, si mal no recuerdo. Y aunque ya se hacían en 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 el acabado espejo nada más para los conexionistas. En fin, esta pieza habla de que fue el último hálito numismático de de México en lo que había sido la otrora California. y lo había recibido alguien cuando ese territorio empezó a llamarse California. Entonces. Esta moneda. Habla de dos de un momento tremendo para dos naciones. Cuando acaba el dominio de su su dominio original y cuando empieza el que sigue. te la pongo de regreso para que la puedas apreciar. Esta pieza te aseguro que estaba en excelente conservación cuando no apí, que fue la persona que que escribió esta carta y que la tomó del del bar. la guardó en su bolsillo y era una pieza de la suerte que mostraba a sus amistades, etcétera. Toda la circulación que tú ves ahí, estoy seguro que se la dio el mismísimo no apí por cargarla en 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 la bolsa de de su saco. Muy bien. Regresemos a México y acabemos con romanticismos. Como te decía, entre mil ochocientos cuarenta y seis y mil ochocientos cincuenta y cinco debieron haber tres presidentes por ley. Prepárate para el desfile. Sacan otras palomitas porque las del módulo pasado seguro que no quedan. Perdón, me quedó Nicolás Bravo fuera de 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 base. Mariano Salas también me quedó fuera de base. Válgame, Dios. Todos me están saliendo fuera del lugar. Valentín Gómez Farías. Fíjate como algunos nada más estuvieron por una semana, un mes. Vaya, el primero que aparece. Pedro María de Anaye. Este nada más estuvo un mes, un mes, diez, quince días. Seis semanas, imagínate nada más. Perdóname. De este señor. Sigue Antonio López de Santa Ana, de marzo a septiembre. Regresó en lo más álgido de la intervención norteamericana y regresó como el héroe. Realmente venían originalmente como un mensajero para pacificar y organizar una venta del territorio para que esto les costara lo menos lo menor posible a los Estados Unidos. Y él pues iba y venía, iba y venía. Dejaba algunos vicepresidentes, etcétera. Por eso es que viste gente de seis semanas, de dos semanas, etcétera. Porque pues el buen héroe aquí era Santa Ana. Santa Ana duró hasta el dieciséis de septiembre del cuarenta y siete. Cuando vio entrar a los norteamericanos, corrió, se escapó de la Ciudad de México con cinco mil efectivos que bien pudieron haber defendido la capital para salvaguardar al presidente. Llegó al pueblo de Guadalupe Hidalgo, avienta, renuncia como presidente en frente del alcalde y se va para salvar el pellejo. Este es el tipo de cosas que los que ahora están haciendo un romance de Santa Ana olvidan. Manuel de la Peña y Peña, te digo, el mejor presidente que hemos tenido, en mi opinión, y después el segundo mejor presidente, José Joaquín Herrera. Estos dos fueron peladazos, lo que realmente México necesitaba en un momento de reconstrucción y de unificación. Gracias a estos señores no nos desbaratamos como país en quince repúblicas de medio millón de habitantes cada una. Mariano Arista, por lo menos este duró dos años. Míralo en la cara, era un potosino de muy pocas pulgas. Este señor iba siempre por lo que iba. Y ellos se encargaron de componer el territorio que seguimos ahora teniendo. Juan Bautista de Ceballos. Dos dictadores acabaron con... Este es Manuel María de Lombardini. Dos dictadores acabaron con lo que quedaba de la integridad nacional. Uno vendiéndola y el otro regalándola. De esto hablaremos después. Martín Carrera. Mira, nada más debemos haber tenido tres. Van un montón. Rómulo Díaz de la Vega. Debimos haber tenido nada más tres. Ya van más de tres. Fueron doce presidentes. Los que tuvimos en un lapso de muy pocos años. Nos estuvimos peleando por la cuestión más ridícula del mundo. Darle fueros a la iglesia. Nada más por eso nos peleamos. Para que la iglesia conservara sus bienes. Lo que ahora nos suena ridículo era una cuestión tremenda en el siglo XIX. Todo el mundo iba a la iglesia y todo el mundo estaba ahí. Aquí vemos una pieza de Durango de 1851 donde se habla que es un estado. En 1850 vuelve a aparecer moneda en la Casa de Moneda de México. Cada una de las casas de moneda en esta época empezó a rehacer sus pequeñas misiones local como moneda municipal. Aquí vemos este octavo de real de 1850. Siempre salen en muy bonita condición. Son piezas muy raras. Y esto me dice que circularon muy poco. Esta me agrada por la fractura del cospel que tiene. Y esta pieza nos va a dar un diseño que vamos a ver en el próximo módulo con mucha mayor oportunidad. Es muy hermoso. Aquí vemos nuevamente a Rovira, a Luciano Rovira, que aparece hasta en la sopa en esa época. El señor tendría yo creo que un complejo de inferioridad o faraónico que tenía que poner su nombre en todos lados para evitar que lo olvidaran. Muy bien. La moneda de la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo cierra en 1852. Esta Casa de Moneda cierra por muchos motivos. El primero, la queja de las Casas de Moneda de Durango y de Chihuahua, y de Culiacán también, diciendo que les estaban quitando la plata. La de Culiacán no la tomaron mucho en consideración porque los dueños de la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo eran exactamente los mismos dueños de la Casa de Moneda de Culiacán. Es más, ellos la consiguieron para abrirla. Entonces, los pleitos fueron más que todo con las otras dos Casas de Moneda, Durango y Chihuahua. Bueno, se cierra en 1852 por malos manejos y porque empezaron a pagarles la plata con muchos días de lentitud, lo cual pues no les gustaba a los introductores de este metal. Aquí vemos una cuestión rarísima. Esta es una de dos piezas. La mía fue la única conocida por un par de décadas. Ya apareció una más, no del mismo año. Creo que la otra era de 1850, donde aparece con resellos chinos o asiáticos. Estos resellos aparecen en casi todas las Casas de Moneda, menos en esta, porque estas piezas no fueron hechas para circular, para exportarse. Muy bien, aquí está. En 1853 empezaron a expandirse las vías del ferrocarril en los Estados Unidos y se dieron cuenta que había muchas montañas y que no había manera de poderlos, de poderlos evadir o hacer este túneles para poder, para poder cruzar de lado a lado en la frontera. Entonces, dijeron, ¿qué creen? Se nos olvidó incluir en el tratado de la compra, pues la mesilla, ¿verdad? Pero pues debería haber sido incluida. Y Santa Ana dijo, no, señores, el territorio se queda aquí. Y le metieron a él un cañonazo de 10 millones de dólares. Y Santa Ana, y le dijeron, o nos vendes o te invadimos. Aquí vemos una moneda, otra moneda de la Casa de Moneda de Guadalajara, de Guanajuato, que tiene una anomalía. Me dice la gente que se dedica específicamente a coleccionar estas piezas que no son comunes, que solamente se conocen esta y quizás una más, pero la otra todavía queda en veremos porque nadie la ha visto en realidad. Se le puso la GEO como un monograma en un principio y después se dieron cuenta que debió ponerse como una O alternativa para no desbaratar el cuño, no habiendo manera de quitarle la O dentro de la G, le pusieron una O adicional. Esta pieza es de 1853 y es del año del que estamos hablando. Así que ya sabes, la tarea, utiliza tus lentes de aumento para ver si tiene algún vericueto tu moneda o no. Ya sabes, esa es la tarea perenne en estos módulos que me toca a mí dar. Ahora, Franklin Pierce era presidente de los Estados Unidos y envió a uno de los senadores a México, James Gadsden, para empezar a hacer negociaciones. Gadsden empezó a decirle a Santa Ana, de una manera muy velada, que o les vendíamos o los íbamos a invadir. México podía perder más territorios, incluyendo la Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Coahuilita, Maulipas. Y Santa Ana, pues realmente no se podía tomar ese riesgo. Lo que él no sabía es que los Estados Unidos estaban al borde de una guerra civil, de una división tremenda, que les era absolutamente imposible por todas partes estar haciendo alguna situación de guerra, porque era muy costoso, etcétera. Muy bien. De todas maneras, en 1853 se hace lo que en los Estados Unidos se llama de Gadsden Purchase, que significa la compra de Gadsden, y lo que nosotros llamamos la venta de la mesilla. Esto le costaría a Santa Ana la pérdida de su poder político. Se vendió la mesilla por 10 millones de dólares. En 1854 se hace la entrega de esta cantidad de dinero, y aquí aparece una moneda de 1854 acuñada en México. Esto hizo un descontento tal que Juan Álvarez, habiendo militado desde la independencia en guerras, se levanta en arma siendo ya un anciano, y se le echa encima a Santa Ana, tumbándolo en el plan de Ayutla. En 1854, el primero de marzo, se hace esta situación, y empiezan los problemas. Ya teníamos en Chihuahua monedas que hablan de departamento de Chihuahua, porque era un gobierno centralista, el de Santa Ana. Pero ese mismo año del 55, encuentras que hay monedas que dicen Estado de Chihuahua. Esto te dice que a veces la entrada de un gobierno y la salida de un gobierno era justamente la situación importante en que se podía reflejar en las monedas. Muy bien. Esta es de 1855 y muestra un 5 regrabado. Acuérdate, ponte a ver las monedas con la lente de aumento, con la lupa. Aquí vemos otra. ¿Cuál es la diferencia, Carlos? El 4 está sobre la fracción. Exactamente. En lugar de decir un cuarto, dice 4 enteros. Está muy fuera de lugar. No me ha tocado ver otra pieza con este cuño, pero siendo un cuño regular, te aseguro que debe haber un montón perdidas de estas. Pero es una variante bastante rara, porque te digo, en muchos años no he vuelto a ver otra. Ahí está, justamente de lo que tú referías. Muy bien. Termina siendo presidente Juan Álvarez y él dice, esto es una aberración, porque voy a pasar a la posteridad como la idea de otro presidente más que hizo una revolución de azonada para quedar como presidente. En 1855, el señor toma posesión del cargo. Aquí vemos una moneda de San Luis Potosí de ese año. Estas piezas del 53, 54, 55, son muy raras, son muy difíciles de encontrar. En 56 de San Luis Potosí ya se hacen de manera regular. 57 se vuelven a ser escasas. 58, 59 y 60 son rarísimas. En 61 es que vuelven a hacerse mejor. La situación es precisamente por las guerras que teníamos entre conservadores y liberales. Y San Luis Potosí siempre ha sido un lugar de muchas iglesias y de mucha idea política de ser conservadores. Ah, no le puse animación. Bien, aquí vemos piezas donde se habla de constitución y curiosamente las monedas que hablan de una constitución en México no son de la constitución que nos rige, sino de una de tantas que pusieron los gobiernos conservadores. Aquí se ve una pieza de medio real de Jalisco en un estado de conservación muy bueno de 1860 y esta es de medio octavo. Es una de las piezas con mejor estado de conservación que tengo o que haya yo visto de estas piezas. Es una pena que no les haya puesto animación. Me disculpo. Bien. Bueno, para la gente que sigue idealizando a Porfirio Díaz diciendo que gracias a él es que hay ferrocarril, les comento a ustedes que la primera concesión que se dio fue en 1837. Se la dio Valentín Gómez Farías cuando fue presidente interino a los españoles. Nuevamente se refrenda en 1855 otra vez a los españoles por parte de Santa Ana. No, de Álvarez, perdón. No, todavía era Santa Ana, todavía no lo tumbaban. Fue lo último que alcanzó a hacer. Esta ya fue la última medalla que hicieron es una medalla muy bonita. Siempre sale en muy mal estado porque es grande, es pesada, es gruesa. Eventualmente la cambiaré por otra mejor cuando aparezca, si es que aparece. Aquí vemos un detalle de la máquina que se utilizó entonces. Muy bien. Y aquí aparece ese señor Comón Ford. En 1856 sube desde el 56 sube a la presidencia y lo primero que dice, señores, vamos a hacer una nueva constitución. Es importantísimo que México se redefina políticamente porque la constitución de 1824 dejó muchos cabos sueltos. Necesitamos hacer una nueva. Perfecto. Aquí vemos una cuartilla de 1856 acuñada en Guanajuato. Las piezas de este tipo son muy difíciles de encontrar en buen estado. Siempre salen muy maltratadas y muy lisas porque estas piezas se gastaron más allá del llamado del deber. En el 56 aparecen en bronce y en cobre. Si tú te fijas, esta águila tiene una águila muy ojona de un diseño absolutamente distinto del que aparecen las de bronce o latón. Aun cuando, pues, el diseño básico es el mismo. Creo que existen piezas de cobre con el diseño de latón, pero no tengo yo ninguna para mostrar en el momento. En el 57 se hace la constitución liberal ordenada por Comunfort, sancionada por el congreso que dirigía Comunfort, que todo el mundo habla de Juárez como si él la hubiera organizado, hecho, etcétera. Aquellos que hacen de la figura de Juárez un romance, pues, francamente, no tienen mucha idea de lo que ocurrió en la historia porque, como te digo, esta constitución no la consiguió Juárez, aun cuando él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en teoría y legalmente el vicepresidente, pues, él no tenía ninguna injerencia al respecto. Sale la constitución, se dan cuenta que nadie puede gobernar con esa constitución y el primero que la firma fue Valentín Gómez Farías. Este señor fue el paladín del liberalismo en México. Él fue el primero que habló desde 1833 de limitar el poder de la iglesia. Hizo algunas medidas que fueron muy impopulares para la gente de la época que era demasiado católica y sobre todo manipulable por la iglesia católica y eventualmente regresó Santa Ana y las derogó. Pero él siguió luchando con tratar de limitar el poder eclesiástico del siglo XIX y eventualmente lo consigue en la constitución de 1857 y siendo muy anciano le solicitan que firme esta nueva constitución. Él fue el primero que la firma y así aparece en el congreso en el archivo del congreso de la Ciudad de México. Ahí está. Fíjate muy bien cómo firma. Su firma ya es de un hombre mayor. La letra es muy grande porque no veía muy bien. Perfecto. La constitución de México se sanciona como todos lo sabemos el 5 de febrero de 1857. Aquí vemos una moneda de 8 reales de la época que tiene un 57 ¿sobre qué, Carlos? 57 pues sobre 7 también, ¿no? No, a ver, acá es 9, ¿no? Será un 9. No, es 5. Exactamente, es un 5. Si tú le pones un 6 aquí no encaja porque quedaría demasiado lejano para que fuera un 6. Es un 5, muy bien. Es un 7 sobre 5. Genial. Ya sabes, tarea, tómate la lente de aumento y chécate las monedas. Muy bien, el problema fue que los curas le llegaron a Comunfort que era el presidente liberal y le hizo hacer algo que no ha existido que sepa yo en toda la historia de la humanidad desde que el mundo es mundo hasta el día de hoy. Los curas amenazaron personalmente y fueron a su casa o a través de su mujer con mandarlos a todos al infierno por la constitución que habían hecho. Llegaron a convencer de alguna manera Comunfort y Comunfort hizo algo absolutamente inaudito. Dio un golpe de Estado en contra de sí mismo para quedarse él mismo como presidente. Simplemente cambió de bando cuando sube de bando les dicen los conservadores mira vamos a hacer unas elecciones y en esas elecciones ya te sancionamos como presidente. Hombre pues muchísimas gracias. Se hacen las elecciones y cuando se hacen esas nuevas elecciones la idea era jalarse a Juárez pero Juárez no se la historia dice que Juárez de una manera muy gallarda y Viril se opuso a que se hicieran estas aberraciones en contra de la democracia. No. Si tú checas los documentos de la época Juárez no dice que sí ni tampoco dice que no. Dice que le den tiempo para pensarlo. Él se toma el tiempo que quiere y lo encarcelan por esa razón y el señor dice me encarcelaste vete al demonio yo no voy a meterme en una cuestión de esas nada más porque a ti te da la gana. Juárez era un consumado político que quería ver cómo reaccionaba el pueblo de México en las diferentes regiones antes de tomar una decisión porque él sabía que tenía la carta de la legalidad debajo de la manga. Si él tomaba la decisión equivocada él solo se sacaba de la jugada. Como Unforte había puesto todos los huevos en la canasta de los conservadores Juárez no estaba tan convencido ni de un lado ni del otro sin embargo estaba todavía más convencido del liberal que del conservador por sus ideas por sus ideales y porque lo habían llevado a donde estaba y él dijo eventualmente que no lo mandan lo primero lo detienen en el Palacio Nacional hay una placa en uno de los lugares donde dice que ahí estuvo encarcelado realmente no lo encarcelaron estuvo detenido y de ahí lo llevaron a la cara a la cárcel de la Ciudad de México y ahí es donde estaba él cuando se hacen las elecciones para buscar que fuera presidente otra vez Comforte desafortunadamente en esas elecciones no pusieron a Comforte y no lo pusieron a Comforte porque dijeron un cobarde que se traiciona a sí mismo será capaz de traicionar nuestra causa a lo largo del tiempo perdón entonces escogieron al joven Macabeo a Ignacio a Miramón ¿tienes tu idea por qué le llamaron el joven Macabeo? No, no tengo idea El joven Macabeo es una alusión bíblica a alguien que era siempre muy justiciero muy acucioso de la justicia y de la observación de las leyes divinas por eso es que a él le llamaron el joven Macabeo porque era muy católico era muy un denodado defensor de los derechos de la iglesia etcétera y a él lo pusieron de presidente el más joven de los presidentes entonces y por muchos años no fue mira ya salió acá completa la moneda aquí está 1858 ah ya sé lo que pasó la imagen que te mostré atrás era una imagen que debía haber borrado porque era para recordarme de editar mejor esta presentación le ruego a todo mundo que me disculpe perdón y olvide continuamos en 1858 esta moneda que habla de constitución no se refiere a la del 57 sino a la constitución que mandó a hacer justamente Miramón en la cual obviamente era la cara opuesta del espectro político de la que había hecho Juárez y aquí si tú le echas la lente de aumento vas a ver que tiene doble este golpe no del troquel sino golpe al momento de grabarse la moneda perdóname el diseño en el cuño todas las monedas que tú veas pueden tener algunas de las monedas que tú veas pueden tener esta situación todas las piezas que se ven tan completas como estas son muy difíciles de ubicar siempre salen muy muy lisas Juárez cuando se da cuenta como un Ford de que lo utilizaron de la peor manera y que este se dejó llevar por Sonso a hacer un golpe de Estado acabar con el gobierno liberal poner al gobierno conservador hacer elecciones conservadoras y dejarles al gobierno conservador un gobierno legítimo para ellos corre a la cárcel y su último acto antes de entregar posesión o lo que sea es correr a la cárcel y liberar a Juárez antes de que lo fueran a matar y le dice señor perdóname usted por lo que hice fui víctima de las circunstancias y de mi propia estupidez es usted el presidente de la república liberal vaya usted con Dios ojalá pudiera darle algo más que la bendición y cuatro caballos y se fue y el señor se fue directamente a Guanajuato y es ahí es donde él establece su gobierno aquí vemos una moneda acuñada muy posiblemente cuando Juárez estuvo en Guanajuato despachando como presidente por algún tiempo son piezas muy bonitas las de Guanajuato y son de las más comunes en esa época aparecieron monedas en otras en otros lugares si tú te fijas hay diferencias entre estas piezas Carlos ya sabes mi conejillo de indias deja de escribir y ponte a a mirar las las imágenes ¿qué le ves de diferencia a estas dos monedas? porque esta fue la emisión que se hizo en 47 y 48 y esta la que se hizo en el 59 y delante ¿ves alguna diferencia? sí en el moño válgame Dios el moño aquí es más grande y aquí es más corto ¿qué más? la estrella también la estrella la estrella también es un poco esta es más gruesa y esta es más delgada muy bien ¿qué otra cosa es? las guirnaldas compadre estas están casi cerradas están abiertas la base del busto este es mucho más delgado y este es más grande se hizo un diseño completamente distinto para 1859 ahora sí gracias podéis pasar de Sinaloa hay muchas falsificaciones ¿verdad? te voy a decir algo no tantas como podrías tú imaginarte hubieron muchos cuños mi querido amigo yo nada más tengo una falsificación de época y me costó mucho trabajo conseguirla ojalá la hubiera puesto aquí no he tenido tiempo ni para rascarme detrás de las orejas pero tengo una sola falsificación y es justamente de estas piezas es muy bonita porque se ve muy burda pero se ve muy bonita se ve totalmente de la época falsificación de moneda de cobre de este tipo no se hizo tanto errores rarísimos ver errores de estas piezas errores de estas piezas son absolutamente inconcebibles tuve oportunidad de hacerme de esta pieza en un lote hace muchos muchos años y me pareció sorprendente porque cuando la vi me di cuenta que era un error ojalá hubiera estado en mejor estado de conservación pero oye no se le pueden pedir más a esta pobre moneda y circuló mira cómo está totalmente lisa en esta época se resella mucha moneda de manera municipal a falta de moneda este de cobre y como bien dices hubo mucha falsificación en su momento las municipalidades habilitaron monedas posteriores a esta época esta es de Jiquilpan en Michoacán pero la moneda original es del 59 del estado de Jalisco y salió de Guadalajara aquí vemos otra de Tinguindín de también del estado de Michoacán que fue probablemente cancelada con el resello del reverso y aquí tiene otro resello que muy probablemente sea también de Jiquilpan son muy interesantes estas piezas esta moneda de acuñada en la ciudad de San Luis Potosí tiene resello de Real de 14 y esta pieza me agrada porque fue acuñada tiene doble golpe de troquel muy bien marcado se alcanza a ver perfectamente todo el doblaje de la leyenda a excepción de estado y es un golpe mecánico es un error de golpe no de cuño para 1858 se abre la casa de moneda de Oaxaca si te fijas esta es la segunda casa de moneda que por unos años puso un monograma como como emblema de su de su seca o marca de seca o de casa de moneda Juárez se empeñó en abrir la casa de moneda en Guanajuato en Oaxaca porque él sabía que una casa de moneda impulsa mucho la economía regional él la empieza a tratar de promover desde 1856 una vez que entra como presidente de la Suprema Corte de Justicia y no es que se le concede su derecho de moverse sino hasta 1857 y no abre sino hasta 58 las piezas del 58 son absolutamente raras la del 59 este son de de también muy muy raras las del 60 son un poco más conseguibles 61 ya son de emisiones regulares ups se me pasó es una O y una A ahí está la O y la A el águila característica de la casa de moneda de de Oaxaca es muy gruesa tiene la cola muy burda pero hay una exclusivamente del 60 donde tiene yo creo que el cuello roto mirando para arriba y la cola la tiene muy corta y muy delgada esta es un águila exclusiva del año de 1860 son piezas muy raras las primeras también no Ricardo la del 58 y la del 59 el águila viene así con esa con ese cuello más delgado y es una águila muy parecida a la del 61 en delante pero es más es más delgada es más estilizada pero esta águila no aparece en ningún otro año más que la del 60 y no aparece en ninguna otra en ninguna otra pieza más que en 8 reales porque no se acuñaron en el 60 otro tipo de monedas pero las delgadas que tú mencionas son parecidas a estas pero no se llegan a ser tan delgadas ni de un diseño como estas de acá ok sí porque como característica de las subsecuentes a partir de los 60 como tú dices viene esa águila que tiene el pico así como tucán luego le dicen ellos ¿no? sí, sí un pico muy grueso sí pero en fin gracias Ricardo no hombre al contrario gracias a ti por la amabilidad de la pregunta muy bien libros siempre me mandas a checar libros Latin American Tokens este es un excelente este una excelente manera de hacer este una buena bibliografía de moneda municipal hay hay libros mucho más este eruditos al respecto hechos por por este Mauricio Fernández desafortunadamente son muy caros están demasiado concienzudos para la gente que se dedica particularmente a la colección de estas piezas si vas a coleccionar una o dos de estas piezas simplemente por lo interesante de ellas o para saber cómo eran te digo estos catálogos son fenomenales y son baratos 20-25 dólares por catálogo y tengo yo la fortuna de tener una moneda de que aparece en los catálogos es la única que tengo y es esta en particular ahí está por alguna razón desconocida llegó a mis manos esta pieza y aquí pongo en castellado la descripción de la misma en lo personal te voy a decir dos cosas no compres nunca acrílico olvídate lo que te digan las casas de graduación de los Estados Unidos la PCGS y la NGC te dan una opinión pero ellos no compran monedas y no las venden tampoco yo lo que te sugiero a ti es que veas la moneda porque es la evidencia que estás comprando y tampoco te importe de quién para quién le perteneció antes hay gente que se ha atrevido en alguna ocasión y cambiado billetes o monedas y le han puesto ex colección tallabas no tienes idea cómo se me retorció el hígado qué importa quién le haya correspondido antes a nadie debe importarle sino la pieza en sí y la historia que ella representa y alguien después me dijo para presumirme mira tengo un billete que estuvo en tu colección bien errores más comunes son errores de que aparecen los cospeles incompletos no tan grandes como en este caso que esto ya es un error un poco más difícil de conseguir pero sí como el que te que te mostraré después del del medio octavo que se aparece un poquito mordido el cospel como se conoce no son no deben mostrar mayor cantidad económica de aumento en precio pero sí son interesantes para saber si este error es real o no siempre trata de ponerle la misma moneda pero del otro lado en esta media luna si encaja este esta curvatura aquí adentro la mordedura es buena si está demasiado pequeño o pronunciado la mordedura fue hecha posteriormente a la acuñación de la pieza y es un daño a la moneda no un daño de cospel muy bien errores en estas cuartillas como te digo son muy difíciles de encontrar esta de 1860 se habla de la libertad en el orden esto te dice que es una moneda de de origen conservador por la simple y sencilla manera de que no hablan libertad y reformas que era el lema de los liberales y aquí te lo dice francamente donde se alcanza a leer departamento de durango este tiene un doble golpe muy marcado por todas partes es un golpe mecánico pero muy interesante el el golpe realmente me interesó pero a mí lo que me sedujo más de esta pieza fue el estado de conservación está fenomenal para para la serie y aquí esta también debía ver la correr cortado les ruego me disculpen esta esta también debía haberla cortado se me fue era como les comento yo a ustedes yo hablo de estas de estas este conferencias en Estados Unidos en mi en mi seminario de numismática mexicana para la asociación numismática americana y eso es una de las cortinillas que yo utilizo para cuando voy cambiando de capítulos muy bien y aquí en mil ochocientos veinti en mil ochocientos veintinueve el veintinueve de septiembre de mil ochocientos cincuenta y nueve apareció el préstamo Miramont y sin querer y de manera indirecta provoca la invasión francesa de mil ochocientos sesenta y uno y esto lo ocasiona en mil ochocientos cincuenta y nueve no el gobierno conservador no buscaba para ese entonces que extranjeros nos vinieran a gobernar en esa época tampoco se veía que estuvieran afines a una invasión extranjera no 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 lo que este señor hizo fue concertar un préstamo como república mexicana ante un prestamista suizo y este préstamo iba a ser con Juan B. Becker con el señor perdóname Juan B. Becker por quince millones de pesos es Jekker es Jekker ay perdóname es Jekker tienes toda la razón son los bonos Jekker se me fue la J por la B mira vos mira vos y mira ni siquiera quedan cerca del teclado quién sabe qué andaría yo pensando es Jekker exactamente son los bonos de Jekker gracias Carlos por anotar este error de dedo antes de que empiece a dar una información que no es la correcta este bono este préstamo perdón ocasionó que se generaran una cantidad impresionante de bonos y estos bonos los tenía obviamente el señor Jekker en Suiza los firma el gobierno mexicano solamente por setecientos cincuenta mil pesos en plata fíjate tú qué oneroso fue este este préstamo tú te y tú y te comprometías a pagar quince millones de pesos por recibir setecientos cincuenta mil oye era imposible que alguien no le entrara a semejante semejante empresa estos bonos muy poco llegaron a México la mayor parte de ellos estuvieron en manos europeas pero estos bonos fueron seducidos por el gobierno francés de Napoleón Bonaparte no de Napoleón tercero precisamente para comprar para comprarlos México le debía ciento noventa y un mil pesos a Francia en mil ochocientos cincuenta y nueve pero en el momento en que Francia naturaliza a Becker como este ciudadano francés y decide comprarle esos esos este títulos completamente fraudulentos que nadie iba a pagar porque estaban perdiendo los habían perdido los 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 conservadores en un momento dado la guerra o estaban por perderla pues ya no el gobierno no se los iba a pagar pues ni modo que Juárez los fuera a pagar verdad porque era dinero que iban a utilizar en contra de su gobierno pero Napoleón tercero los compra a un descuentazo bruto y de ser ciento noventa y un mil pesos le demanda a México quince millones ciento noventa y un mil pesos como deuda contraída Napoleón buscaba a todas luces invadir México y lo hizo por todas lados por todos lados si te parece a ti que el préstamo de setecientos cincuenta mil pesos por quince millones era una 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 cuestión muy mala yo cuando digo esto a mí me avergüenza ser mexicano para mencionar el siguiente tratado que es lo que todos los que hablan en contra de Juárez corren y y y abanderan y ponen como estandarte de su causa en mil ochocientos cincuenta y nueve se hace el tratado de McLean Ocampo este tratado no tuvo una millonésima de segundo de vida Juárez estoy en la mayor parte de la de la credibilidad estaba tratando simplemente de mostrarse a fin a abrir una relación de Estados Unidos por un préstamo necesitaba dinero desesperadamente este este tratado de McLean Ocampo era una era fue firmado por los representantes de los dos países eh en diciembre del cincuenta y nueve eh a Melchor Ocampo le cuesta la vida lo asesinan en mil ochocientos sesenta y uno precisamente por haber firmado este documento eh eh Robert McLean era representante del gobierno de Washington pero sabía Juárez que desde mil ochocientos cincuenta el Senado norteamericano estaba ya dividido en 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 dos facciones la norteña y la sureña y es un milagro que se haya que se haya conservado los Estados Unidos como un solo país por once años después de de el compromiso de mil ochocientos cincuenta que hacen entre ellos donde un estado que iban a aceptar iba a ser libre este libre y el otro iba a ser esclavista uno iba a ser libre y el otro iba a ser esclavista para tener una balanza del poder eh fue la esclavitud el negocio de la esclavitud lo que hizo que este país de los Estados Unidos floreciera y no querían verlo partido en dos sobre todo el sur el sur no tenía ninguna otra empresa tenía territorios recién adquiridos pero pues no tenía este ferrocarriles ni bancos ni nada por el estilo por eso necesitaba de la gente negra para poder hacer producir los campos en algodón que era lo que se podía producir por acá muy bien el tratado de Macleino campo iba a dividir a la a la nación mexicana en tres partes no se iba a dar eh ninguna explicación al gobierno mexicano se habla creo que de veintiún kilómetros de lado a lado entre entre el camino que se estaba por hacer eh donde iba a ser llamado territorio de norte de Estados Unidos los Estados Unidos tenían la libertad de pasar cualquier cosa por ese territorio sin el pago de impuestos a México de ningún tipo y podían incluso pasar milicia si les daba la gana a los Estados Unidos iba de otra manera hacerse el paso libre desde Nogales hasta Guaymas y de Matamoros a Mazatlán por cuatro millones de pesos a perpetuidad yo lo que creo es que Juárez de haber querido vender algo de territorio nacional hubiera vendido a la Baja California porque era lo que más le seducía a los Estados Unidos y no estaban con ideas tan sureñas en el occidente como en el sureste de hacer esto el puerto de Luisiana y el puerto de Brownsville iban de alguna manera a crecer y estos eran sureños netamente el paso que también era de tendencia sureña iba a tener una gran infraestructura comercial en el momento de hacerse una guerra civil que ya se venía a venir iban a tener muchas maneras los Estados Unidos perdóname los Estados sureños de poder recibir muchos productos yo creo que Juárez se jugó una carta muy agresiva al respecto y que simplemente pues le salió muy bien el tiro aquí está la razón fue precisamente porque iba a reforzar mucho la posición económica de los Estados de los Estados sureños que después iban a ser los confederados muy bien vámonos a 1861 perdóname desde el 60 cuando llega cuando se hace la última guerra era de Calculalpan y triunfa en los liberales empiezan a hacer la repartición de la iglesia aquí aparecen caricaturas caricaturas de la orquesta caricaturas contemporáneas donde se ve a Guillermo Prieto repartiendo los bienes de la iglesia y acá a los conservadores lamiendo los altares y todo lo demás y de una manera bastante poco intelectual la iglesia estaba desesperada la iglesia estaba desesperada y se fue con algunos de los más mochos que encontró para decirles te voy a poner las propiedades a tu nombre para evitar que me las confisquen pero me las tienes que regresar cuando todo esto acabe sí, 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 sí yo le prometo y le juro al final no se la regresaron a la iglesia católica se quedaron sin Juan y sin las gallinas y de ahí surgieron muchas de las grandes propiedades y riqueza de algunos de los mejores nombres conocidos en la historia mexicana que de la noche a la mañana se convirtieron en gente de bien esta confiscación de la iglesia se hizo de propiedades de manos muertas todo el mundo que habla ahora de los de los que hacen el romance de los conservadores dicen los desgraciados de los liberales cerraron hospitales que estaban dando un beneficio público gratuito de servicio de caridad cerraron hospitales y centros de de asistencia fueron una cosa tremendamente mala no señores ciertamente se le echaron encima algunos conventos desapareciendo joyas arquitectónicas como el convento de San Francisco o el convento de Santo Domingo en la Ciudad de México pero se echaron encima de las propiedades de manos muertas y se les llamó así porque no las producían ahí las tenían arrombadas por siglos no las hacían producir porque no le interesaba a la iglesia hacerlas producir con los impuestos que ellos recibían de sus rentas era suficiente para que ellos vivieran y eso era su pensioncita en caso de algún problema que se les pudiera venir de enfrente la iglesia católica tenía más del 60% del dominio de las tierras de México era necesario hacer algo al respecto aquí hay uno de los este documentos que se daban donde alguien compraba una fraccioncita de la de algunas de las haciendas que correspondían a los conservadores y que fueron confiscadas por los liberales aquí aparece uno de estos de estos comprobantes tú podías entrarle con 15 pesos a una propiedad de 4 mil 500 oye te daban te daban tu comprobante por 15 pesos cuando se vendiera la propiedad el equivalente proporcional de lo que tú metiste era lo que recibías punto muy bien y en esta época es que aparece la decimalización contra el sistema español antiguo de reales todo el México todo México estaba acostumbrado a este sistema español de reales todos están hechos dividiendo la onza de plata en ocho partes en ocho reales pero desde mil ochocientos cuarenta y uno y yo lo que les digo a estas gentes acá en Estados Unidos es y ustedes se pueden este relacionar perfectamente en toda la faz de la tierra solamente hay dos países que que utilizan el sistema antiguo de medición inglés que son las pulgadas y los pies nada más ustedes en Estados Unidos y en Liberia que es en África nada más creo que hay otro país en 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 Asia creo que es Myanmar el que también utiliza las pulgadas y los pies el resto del mundo utilizamos pues centímetros milímetros y y kilómetros ¿verdad? muy bien y es aquí donde aparece se empiezan a abrir casas de moneda en otras partes aunque usted no lo crea en mitad de todo este relajo se abre la casa de moneda de Hermosillo la cual se tenía de permiso abrir desde mil ochocientos cincuenta y nueve no abre realmente sino hasta mil ochocientos sesenta y uno y tú dirás pero espérame tantito tú me mostraste una moneda de mil ochocientos cincuenta y nueve igualita que estas ¿por qué me muestras una moneda de mil ochocientos cincuenta y uno? no hay del sesenta pero si las hay del sesenta y uno porque la de mil ochocientos cincuenta y nueve fueron acuñadas por la casa de moneda de Culiacán porque fueron acuñadas en la casa de moneda de Culiacán porque quien abre la casa de moneda de Hermosillo fueron los mismos dueños de la casa de moneda de Culiacán los norteamericanos norteamericanos esta gente le ofrece al congreso hacerles cuartillas en el cincuenta y nueve Hermosillo dice me suena bien se las acuñan en Culiacán las mandan en el cincuenta y nueve Hermosillo las empiezan a circular en Hermosillo una vez que se abre la casa de moneda de Hermosillo en el sesenta y uno se hace la primera emisión de moneda de cobre diferencias Carlos entre estas dos monedas alcanzas a ver alguna el busto el busto posiblemente fuera un poco distinto pero pues realmente no tanto te voy a dar una pista una no dice mil ochocientos sesenta y uno una dice mil ochocientos dice ciento ochenta y seis y ah ok ya vi en el último dígito oye hasta parece que es variante ciento ochenta y seis y casa y por eso es la i bien esto esto que te estoy mostrando aquí es porque cuando alguien empieza a echarle la lente de aumento a las monedas es que se da cuenta de estas pequeñas variantes que sí existen no son gorupo en pluma derecha volteada a la izquierda que son las que están tratando de hacer ahora estas son realmente variantes que existen de un cuño donde de una forma se está hablando que incluso una de ellas fue acuñada o grabada en Culiacán y la otra fuera grabada en Hermosillo porque los papeles dicen que parte de esta acuñación fue hecha en Culiacán y parte fue hecha en Hermosillo es muy posible que aquí se vea la diferencia particularmente para la contabilidad ¿cuál crees que sea la más difícil de encontrar Carlos? ¿la que dice 1861 o la que dice 186i? pues yo creo que la que tiene la i latina ¿no? totalmente de acuerdo contigo mi querido amigo muy bien también acuñó moneda de plata en 1861 son piezas extraordinariamente raras cuando son mucho más comunes las monedas de 8 reales que las de 4 reales también se hicieron en 2 se encontró una en medio y en 1 también obviamente echas polvo a las pobrecitas por se encontrar las que ves son las de 8 reales que se van a precios exorbitantes esta de 4 reales es mucho más rara que la de 8 pero tiene menos demanda por eso es que no sale tan cara como la de 8 reales aunque mi ejemplar en particular yo supongo que que sí cuando le echa la lente de aumento ves que fue regrabada la estrella que no están bien alineadas las letras que el 6 y el 1 lo pusieron como 40 veces porque pues el grabador no sabía muy bien cómo ponerlo yo creo pero como te decía la condición de esta pieza es fenomenal ojalá haya puesto la luna ya no puse el águila pero el águila está enterita bien en Campeche apareció la primera moneda de un centavo en toda la república en circulación pero cómo es posible que haya aparecido de todos los lugares en Campeche y de todos los lugares de manera decimal si no tiene ni casa de moneda no hay ni siquiera cercana la más cercana sería la de Oaxaca cómo es que salió en Campeche esta monedita bueno si te pones tú a checar la historia encontré yo un documento y cuando lo chequé me dio mucha risa porque decía otra vez las chicas y yo me sonreí y dije cómo que otra vez las chicas pues qué pudieron haber hecho las pobres chicas en 1860 que fuera tan grave como para que lo pusieran en el periódico oficial no se referían a las chicas de muchachas se referían a las monedas chicas en el periódico oficial que se llamaba el espíritu público de el día martes 23 de julio de 1861 encontré esta información donde habla de las monedas chicas de 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 Campeche y ahí se decía que fueron los mismos este particulares que trataron de defraudar al comercio inventándose su propia moneda que después la iban a dejar ahí al ahí se va pero por qué la hicieron en denominación de un centavo que era absoluta y totalmente este impráctica por qué no la hicieron de un cuarto de real o de un octavo como en todos lados porque Campeche estaba buscando su autonomía entonces era parte de Yucatán y estaba tratando de de sonreírle al gobierno central de la ciudad de México para pedirle y que agilizar a los trámites de una independencia la independencia del estado de Campeche sucede un par de años después lo cual pues no creas que no dejara que no dejó de funcionar muy bien aquí vemos que todavía en 1861 sigue apareciendo la O dentro de la A se me volvió a pasar la mayor parte de estas piezas tienen el uno sobre uno alguien me hizo favor de obsequiar una pieza de estas donde tiene el uno limpio es mucho más difícil encontrar un uno limpio que un uno regrabado en estas piezas y aquí se ve la O A es la segunda casa de moneda que aparece un monograma con dos letras una dentro de la otra la primera siendo la de Guanajuato y la de Guanajuato la hizo por toda su vida hasta 1871 en que empiezan las monedas decimales de de no perdóname 69 ellos empiezan a hacer las monedas del 69 de 5 de 5 y 10 centavos creo que de 25 centavos también y ahí aparece este la la O A perdóname la G O aquí en esta pieza del 61 fíjate como esta la tengo muy maltratada pero tiene una diferencia ¿cuál es la diferencia Carlos? dentro de la O ya no viene la letra A perfecto el grabador empezó a utilizar la letra O sola en el 61 es muy rara en el 62 también pero a partir del 63 ya es la norma se habla de que tal vez hubo dos talleres de acuñación o casas de moneda y que así diferenciaban entre una y otra es mi opinión que fue capricho del grabador que la mayor parte de estas monedas tenían el diseño hecho en la en la casa de moneda de de Oaxaca y que para el 62 muy posiblemente ya muy tarde llegaron los diseños hechos en la ciudad de México y es por eso que el cuño ya parece mucho más más semejante al de al de la casa de moneda de México este tiene un una una protuberancia que es donde aparece un punto y no es variante y casa de ningún tipo esto es simplemente donde se puso el compás para poder centrar las leyendas en la moneda del lado izquierdo y abajo ves que tiene algo que podría parecer una protuberancia no en este caso no lo es es muy posible que se trate de un resello chino que usted no lo crea las monedas de oro son carísimas y rarísimas en esta primera etapa de la casa de moneda de Oaxaca encontrarte una es muy difícil di con las con el monto de acuñaciones de oro las del 58 creo que se acuñaron nomás dos mil pesos del 59 creo que se fue a cuatro mil quinientos perdón del 60 se fue creo que hasta cinco mil y esta esta ya creo que fueron siete u ocho mil pesos y es por eso que esta es la primera de las más difíciles de conseguir pero que son conseguibles y de aquí para el real ya son más fáciles aquí en esta casa de moneda vas a encontrar grabados y regrabados que no son difíciles de encontrar en estas piezas es mucho más difícil encontrarte una que no esté regrabada y particularmente esto nadie se fija en estas cosas más que la gente que tenemos años de ver el 95% de las piezas de mil ochocientos sesenta y uno tienen como hicieron las letras muy gruesas y muy largas y muy juntas siempre se desquebraja el dado en donde queda la última de las guirnaldas y la R y la E siempre aparecen juntas siempre 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 pero de vez en vez aparece la leyenda completa hazte de estas piezas porque son muy difíciles de encontrar yo no tengo ninguna muy bien mira cómo son de diferentes las monedas que se estaban acuñando en México aquí se ve como se hacían en Durango compáralas con las de Oaxaca cada uno tiene su manera y estilo muy particular de hacerlas de acuerdo a sus posibilidades como la gente de Estados Unidos no tiene idea de dónde está un lugar y otro me pongo a mostrarle la diferencia en latitud geográfica en una época simultánea muy bien y aquí hablamos el préstamo este préstamo que había concertado Miramón en 1859 como te había dicho yo lo había adquirido Francia mira aquí me saqué la espina Carlos aquí me saqué la espina ya puedo morir en paz aquí empezó empezaron a hacer la adquisición de estos bonos nacionalizan precisamente a a a como francés y esta deuda pasa automáticamente a Francia este señor es el mismo que invirtió en hacerse de la casa de moneda de Culiacán como Jecker Torre y compañía entre 1849 a 1852 aquí vemos una pieza posterior de las que veremos después Juárez cuando llega a la ciudad de México en 1861 en enero del 61 llega y dice bueno ¿dónde está el dinero? señor no hay nada no hay nada que los que los conservadores tuvieron que solicitar un empréstito a al extranjero dijo bueno ¿y qué hacemos? pues muy sencillo no podemos pagar la deuda externa esto es lo que se le debía a cada una de las tres potencias ocho casi nueve millones de pesos a a España sesenta y ocho millones de pesos a Inglaterra y ciento noventa y un mil pesos a Francia más obviamente lo que pudo adquirir de los quince millones de 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 pesos y de las tres potencias se fueron a reunir en Londres dijeron oye pues no nos pagan ¿qué hacemos? y en Londres dijeron pues vamos a a invadirles en Veracruz vamos a ver de qué se trata vamos a hablar con el gobierno de Juárez se invaden invaden Veracruz pero deciden mandar primero a la flota española y deciden primero mandar a la flota española de PRIM porque dicen oye ustedes tienen mayor oportunidad de conversar con con la gente de de México porque tienen muchas raíces este comunes eh truenan se reúnen en la soledad una vez que se reúnen en la soledad concuerdan en no seguir avanzando en la ciudad de México se regresan a Veracruz firmante digo el tratado de la soledad donde se ordena que se iba a pagar a México se iba a pagar México iba a pagar las potencias extranjeras las deudas las deudas las moratorias los impuestos las multas todo 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 pero que nos dejaran en paz para poder producir se retiran España Inglaterra y cuando se van yendo viene una enorme armada eh viniendo a tomar Veracruz se dan cuenta que Francia eh había sido cobardemente representada eh en un ardir eh y que lo que buscaban era no no era otra cosa más que poder este invadir a a México eh cuando rompen los tratados de la soledad sin previo aviso se tiene que mandar al 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 ministro de 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 la guerra que era un muchacho de treinta años eh que se llamaba este Ignacio Zaragoza Seguín y el señor fue a enfrentarlos no tenían nada nada para enfrentar a los franceses este se cuenta la cuenta la época los recuentos de la época esto era justa y absolutamente la primera vez en que espontáneamente los mexicanos engrosaban las filas de como voluntarios para defender la patria esto no se había visto desde la época de independencia se hace una 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 defensa de 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 México en Puebla y pudiendo decir le 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 dijeron los generales este al monte y no recuerdo cuál fue el otro que estaba por ahí no era Miramón Miramón todavía no llevaba al país era al monte y otro de ellos eh le dijeron a a a Lorenzés que era el encargado de la invasión le dijeron evade Puebla y vete a tomar México pero Lorenzés era muy orgulloso y dijo cómo es la manera más difícil para tomar la ciudad de México por ahí me voy a ir para darles una lección a los mexicanos el cinco de mayo de mil ochocientos sesenta y dos si tú no conoces del evento te dirán que el que Ignacio Zaragoza se cubrió de gloria fue una cuestión fenomenal eh estábamos eh eh el número de tres franceses de carrera contra cada mexicano voluntario que poco sabía de lo que era un arma de fuego etcétera y así les ganamos bueno sí y no aquí están los grabados posteriores de la época donde pues ganamos nosotros la guerra la batalla del cinco de mayo y aquí aparece el billete de cinco de quinientos pesos que habla precisamente de este hecho estos billetes todavía circulan poco pero todavía circulan y ahí a un lado aparece el telegrama que fue enviado me quedo mal mal centrado perdón las armas nacionales se han cubierto de gloria sin embargo no continúan con el con el con el telegrama si bien es cierto que nosotros los mexicanos les dimos una gran batalla fue la ineficiencia y las órdenes y contra órdenes de los franceses los que nos dieron la oportunidad de la de la de la victoria ¿qué pasó? ¿tienes idea qué fue lo que sucedió Carlos ese día? si históricamente hubo un evento pues Dios estaba del lado de los mexicanos un evento la naturaleza incidió de manera preponderante ¿no? ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué Dios estuvo fue mexicano? porque hubo un chubasco impresionante y un logazal pues ¿de qué te cuento? eso a ciertas cárceles las piezas de artillería y las órdenes y contra órdenes era imposible que pudieran triunfar fenomenal Carlos muy bien ese día Dios fue mexicano muy cierto aquí vemos una pieza ya las del 62 son de la emisión regular como tienen muchas dificultades de acuñarse en la casa de moneda de Oaxaca increíble pero en mitad de una intervención extranjera por tomarse la ciudad de México en 1862 se hace el primer intento de una moneda que se iba a circular en México por lo menos en la capital a manera de 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 cuestión decimal aquí se ve el primer intento de centavo de 1862 hay otro intento de centavo de 1841 que es 60 mil veces más raro que este que ya es es decir bastante pero este es el que el que tengo yo y es el que estoy hablando de demostrar que le notas de particular a esta moneda pues como el nombre del grabador ahí abajo muy bien bueno esa es una de las cosas importantes aquí aparece paredes como el grabador del cuño pero el águila está mirando del otro lado a como mira en las monedas de plata está mirando exactamente al lado izquierdo en lugar del derecho de de la moneda el canto el canto tiene un grabado muy particular es un grabado que no aparece ninguna otra moneda y este 62 tiene un 2 regrabado que también podría dar la idea de un 9 yo creo que es un 2 regrabado y nada más errores en esta época son interesantes como esta que te que estás viendo donde se descajó se descajó completamente el troquel yo creo que fueron de las últimas que se acuñaron con ese cuño se ciertamente se defendió Puebla pero no se quedaron con Puebla para la república por el resto de los siglos hasta ahorita Puebla fue ganada por los franceses después y fue tan fuerte y tan importante esa batalla que mira tú que en los periódicos de la época se le puso en Estados Unidos media página de cómo fue la batalla de Puebla cuando ellos estaban ya en su guerra civil esto te dice de la importancia que tenían los asuntos de México en Estados Unidos para 1863 ya habían monedas en circulación de regulares ¿cuál es la diferencia entre estas dos monedas? Carlos la tipografía ¿no? de los números las letras los números ¿qué tienen los números? ¿qué tiene de particular? pues en la moneda abajo chécate el 6 el 3 redondo o sea ahí está esa es la respuesta que estaba yo buscando este 3 es redondo y este 3 es chato o achatado en la parte superior en el segmento superior es mi opinión y la de otros historiadores que estos de 1863 fueron hechos cuando el gobierno de Juárez estaba en funciones en el momento en que entran los conservadores para cambiar y hacer una diferencia entre las monedas la hacen con un 3 recto el reverso fue el mismo para ambos para ambas este acuñaciones siempre salen malas estas piezas cuando sale el gobierno de Juárez a San Luis Potosí inmediatamente que llega el gobierno de Juárez a San Luis Potosí en la calle en el edificio de la caja por encontrarse cerrado el edificio de la casa de moneda se empiezan a acuñar las monedas de un centavo justamente como se acuñaron en la ciudad de México son mucho más comunes y por mucho las monedas de San Luis Potosí que las de la casa de moneda de México pero se encuentran en mucho mejor condición las de San Luis Potosí y por mucho que las de la casa de moneda de México el 85% de las monedas que tú veas de San Luis Potosí aparecen con algo regrabado aquí ¿qué es lo que tienen regrabado Carlos? un 3 sobre 2 no no puede ser 3 sobre 2 porque no había cuyo de 1862 3 sobre 3 entonces exactamente pero un 3 sobre qué clase de 3 ah ok sobre el 3 recto no, 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 no no es un 3 recto no, no o sea el 3 redondo sobre el 3 que era de los otros ¿no? del otro bando no, porque porque aquí es de San Luis Potosí no tenías un 3 recto es un 3 invertido a manera de espejo está la idea de un 8 tú te ves este círculo aquí es el mismo círculo que tú estás viendo acá este círculo que tú estás viendo aquí es el mismo que estás viendo acá ¿sí lo ves? sí, sí entonces el 85% de las monedas viene con un 3 sobre 3 el 15% por lo menos de las que a mí me ha tocado ver es un 3 limpio y le han sacado creo que 18 o 20 diferentes cuños a uno y a otro a otra cara oye Ricardo ¿sí la puedes regresar por favor? pues quién sabe déjame ver si me encuentras de buenas sí señor nada más el comentario del ensayador ya aquí aparece Sanabria para que lo tengamos claro no es ensayador Carlos es el grabador el grabador pero en este caso tienes razón es el nombre del ensayador el ensayador de la casa de moneda de San Luis Potosí en esta época era Pomposo Sanabria pero Pomposo Sanabria también era grabador de cuños por eso es que él puso su nombre ahí porque en el otro en la otra moneda de un centavo aparecía paredes ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? sí entonces él puso su nombre no porque el señor fuera tan ególatra como como Luis Rovira sino porque la disposición de diseño decía que tenía que ponerse el nombre de grabador debajo de la libertad sentada excelente este comentario Carlos muy bien muy bien gracias hombre gracias a ti continuamos y es aquí donde aparece en los Estados Unidos los Estados Unidos hacen una propuesta muy singular Abraham Lincoln era presidente de los Estados Unidos siempre se los los que son de romance con Maximiliano dicen el gobierno el gobierno de los Estados Unidos financió al gobierno de Juárez México fue fue pagado por los Estados Unidos para acabar con el gobierno de Maximiliano mentira 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 y mentira no existe un solo documento donde haya solicitado un préstamo este formal a Estados Unidos por parte de Juárez el gobierno de Juárez no se endeuda con un solo peso en favor de los Estados Unidos como país se hicieron se trataron de hacer dos préstamos y no fueron más de veinticinco o treinta mil pesos lo que se consiguieron consiguieron con los dos uno de ellos en Nueva York donde se hace una una porcentaje de deuda en contra de las aduanas de San Luis Potosí y de Tamaulipas en mil ochocientos sesenta y cinco se hacen los los bonos en Estados Unidos y se fechan el cuatro de julio del sesenta y cinco para que fueran más este atractivos a los Estados Unidos a los norteamericanos por aquella época los bonos eran por mil pesos y se hicieron otros para venderse en California y el firmar el firmante de ellos eran los bonos de Jesús va no me acuerdo pero eran los dos eran tenían los dos apellidos de los agentes que los estaban tramitando no se no se pudieron colocar muchos se regresan la mayoría y fueron cancelados pero lo que sí ofreció los Estados Unidos fue acuñar moneda en la casa de moneda de San Francisco y dijeron señores la casa de moneda de San Francisco está lista para acuñar mándanos los cuños mándanos la plata y nosotros acuñamos para que tengas dinero y puedas pagar porque nos damos cuenta que necesitas dinero Juárez bien pudo haber mandado algunas barras de plata que hubieran en algún lado fundir alguna cosa lo que guste si mandes y mandar la casa de moneda de San Francisco para acuñar moneda buena pero Juárez se niega y Juárez se niega porque dice él déjame ver si puse la cita sí sí puse la cita aquí está esta es la respuesta que manda Juárez el 26 de octubre de 1863 para 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 el gobierno norteamericano eventualmente Porfirio Díaz acuña moneda en las casas de moneda de San Francisco de de Nueva Orleans etcétera a él no le parecía mucho esto de los signos de soberanidad soberanidad pero en fin muy bien acá lo traduje al inglés y aún cuando nuestra moneda no era perfecta la seguíamos haciendo nosotros esta pieza con error la hay en plata perdóname la hay en bronce en bronce en cobre y en latón y es aquí donde aparece la casa de moneda de 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 Oaxaca y es la que más gusto se dio en 1863 variante Carlos ahora trae la A sobre la O exactamente en 1863 te la encuentras la A la O dentro de la A no la A dentro de la O la A arriba de la O en la O sola en 1863 tienes estas variantes pero el águila es un águila muy bonita en mi opinión aquí la ves con la A sola y aquí encontré este documento de enero de 1863 donde habla quien trabajaba en la casa de moneda de Oaxaca si bien no se habla de los ensayadores ni de la producción se se dice que antes era un director y ahora es otro director o administrador de la casa todas las casas de moneda bueno les hablaremos después el 10 de junio de 1863 entra Foray a la a la a tomar la ciudad de México ya sin ninguna sin ninguna batalla sin ninguna situación en las afueras están esperando los representantes de la iglesia del gobierno local etcétera para ofrecerle las llaves de la ciudad y ahí está una noticia de las llaves de la ciudad de México siendo recibidas por Foray en 1863 en un en un diario francés en ese año se ordena que se haga una una condecoración para los soldados de la legión extranjera y algunos mexicanos que se hubieran distinguido dentro de esta de esta batalla aquí se alcanzan a ver cómo iban a ser estas estas condecoraciones muy bien entra Foray a la ciudad de México se le hacen se le hace un tedeum se le se le ponen las que las campanas de catedral a abuelo etcétera esta es la condecoración este particular tiene un pequeño resello en este listón de un águila o un ave de algún tipo no sé debe ser de joyería de algún tipo y aquí vemos este las batallas que ganaron los franceses para llegar a tomar la ciudad de México las cumbres de aculzingo por eso nada más le pusieron cumbres porque deleterar aculzingo para los franceses hubiera sido imposible en los cerros de Borrego de San Lorenzo de Pueblo de México para ellos ya habían triunfado y se acabó todo esto pero en realidad los franceses buscaban algo más allá que hacerse del gobierno mexicano hoy en día los Estados Unidos les fascina cuando van a invadir un país perdón a liberar a un país porque los Estados Unidos jamás invaden en su historia nunca han sido coloniales los Estados Unidos liberan hacen estados libres asociados muy bien Francia años antes de que los Estados Unidos se hicieran este colonialistas Francia hizo exactamente lo mismo buscaba no nada más hacer Francia como dueño de México porque era una una cuestión muy costosa era muy caro lo que estaban haciendo necesitaban desesperadamente de alguien que pudiera unírseles de esta manera la esposa de Napoleón tercero Eugenia de Montijo Eugenia de Montijo que era de la familia de los Borbones Eugenia de Montijo le sugiere a su comadre a Carlota Charlotte Carlota de Bélgica Carlota y Maximiliano para los que ya peinamos canas como tú y como yo Carlos eran como el príncipe Carlos y Lady Diana Spencer cuando se casaron eran la pareja la pareja donde ellos iban eran bien recibidos por la prensa era motivo de lustre para la corona inglesa y para el país que fueron a visitar era una cuestión de mucha de mucho halago social Carlota y Maximiliano eran lo mismo Maximiliano era un hombre completamente apático a las decisiones militares no le importaba mucho la política el señor tenía la corriente científica de Darwin y de otros de su época donde él quería ir y hacer checar insectos ver plantas este checar cómo eran los nativos de cada uno de estos lugares en los indígenas etcétera pero pues con sus viajes habían tomado mucha notoriedad porque la casa de Bélgica era muy popular y qué decir de la casa de Austria pues este señor era el hermano menor de Francisco José quien ahora ya era el emperador del imperio austrohúngaro entonces fue ella quien decide que se que se escojan a Carlota y a Maximiliano llegan a ofrecerle el trono a Maximiliano y qué crees que dijo Maximiliano Carlos pues que sí no dijo que no dijo que no y puso como como condición un referéndum que se hiciera en la ciudad que se hiciera en México y de esta manera dijo si los mexicanos me llaman yo les creeré a ustedes Maximiliano no era un hombre malo fue un hombre bastante torpe fue un hombre bastante ingenuo pero un malo en 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 el en la condición de maldad de infligir un daño deliberadamente simplemente por infligirlo no era Carlota obviamente se puso frenética porque le dijo esta es nuestra oportunidad esta es nuestra oportunidad de dejar de ser segundones esta es nuestra oportunidad de convertirnos en alguien no les digas que no tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu corona pero no me dejes de hacer emperatriz por el amor de Dios bueno se lo diría de una manera más sutil más elegante y en francés aquí está la razón de por la cual ambos fueron escogidos él era el hermano de francisco jose emperador de austria y de hungría y ella era la hija de leopoldo primero de bélgica y cuando fallece su padre del hermano leopoldo segundo muy bien y se juntan en miramar en trieste oh ahí ya llegaron con el referéndum te acuerdas que un de león estaba en el acta de independencia bueno aquí la volvimos a regar tremendamente nos sacamos nos metimos de espina otra vez porque un de león firmó el acta de independencia y un de león estuvo aquí firmando la oferta al trono de maximiliano no somos perfectos en la familia pero es de la parte de la familia que ya no le hablamos esta es esta es la pintura que obra en trieste donde vinieron los mexicanos Gutiérrez de Estrada estaba entre ellos obviamente ofreciendo a maximiliano el trono la segunda vez ya llegaban con el con el pliego donde trescientas de las mejores familias de méxico firmaban este este edicto la iglesia católica vio en en maximiliano la oportunidad de recuperar sus bienes y por eso asusó en todas sus iglesias a quien pudiera escribir que pusiera una equis en algún lugar y se hicieron las medallas alusivas al al emperador maximiliano carlos se parece a maximiliano no para nada ni por error pero se tenía de alguna manera alguna moneda austriaca y dijeron pues si son hermanos deben ser muy parecidos oye tiene o no tiene barba pues quién sabe pues le vamos a poner ahí algo que si tenía pues la tenía muy rala se acababa de rasurar y si no tenía pues andaba de dos tres semanas de no se afeitaba y ya no tenía ni idea de cómo se veía maximiliano con eso te digo yo todo la gente de méxico jamás había escuchado hablar de maximiliano entonces utilizaron el perfil un perfil conocido para mandar grabar estas medallitas en la casa de moneda de méxico y en la segunda visita como te digo ya le dijeron que sí perdóname este mismo este mismo lugar está en trieste ahí está y fue donde se reunieron ellos sin embargo Francia no le iba a poner todo en bandeja de plata maximiliano mi querido amigo los mandó lo mandó llamar y le dijo que en que tenía que firmar los tratados de miramar el 10 de abril de 1864 estos tratados de miramar uno público y uno secreto especificaban que iba a endeudarse el imperio mexicano por 56 millones de francos nada más de entrada esto hablaba de 10 millones de pesos en nuestra moneda y tú lees este tratado no hablaba de un tratado de amistad no decía que iban a hermanarse Francia con México de ninguna manera lo que Francia buscaba era un socio comercial y lo lo obtuvo por parte de maximiliano no podía ser coronado maximiliano emperador si no firmaba los tratados de miramar en trieste estos tratados de miramar lo 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 ahorcaban a su imperio lo ahorcaban como veremos más tarde este es el reverso de la medalla que te había mostrado tiene dos errores la primera es que la fecha está equivocada es del 6 de julio de 1863 que era la fecha cuando se iban a reunir para proclamar a maximiliano como emperador el problema es que ese día y por los próximos cuatro llovió también a raudales y México y Dios siendo mexicano no quería que maximiliano se hiciera emperador mentira mentira llovió mucho y no se pudieron reunir sino hasta el día 10 de julio pero como las medallas ya estaban hechas ¿mande usted? fue Tlaloc ándale Tlaloc el dios de la lluvia azteca y como no se pudieron reunir sino hasta el día 10 y las medallas ya estaban hechas el 10 de julio el 6 de julio se quedó y se quedó para la posteridad aquí está de lo que te estaba yo hablando si el 10 de abril de 1864 se firmaron los tratados de Miramar a las dos semanas ya estaban hechos los primeros la primera serie de bonos de la deuda por el 6% cada uno por 420 francos estos son los primeros bonos que se hacen de la deuda de Maximiliano y tú dirás ¿pero por qué están en inglés? bueno yo lo pongo en inglés porque recuerda que mi audiencia es norteamericana pero por el reverso están en francés estas piezas no fueron empresas en México fueron empresas en un taller viene aquí el nombre del taller en París y se hicieron en inglés porque la idea era colocarlos en Inglaterra aunque tú no lo creas siempre estuvieron peleados los franceses y los británicos pero siempre fueron muy buenos socios comerciales porque siempre el peso es más arriba que el orgullo ahí está fue por 240 millones de francos 56 millones de pesos pero como no se iban a vender todos al mismo tiempo se solicitó que de inmediato se pusieran 10 millones de francos perdón 10 millones de pesos de estos 56 aquí están hablando en el tratado de Miramar de lo que iba a ocurrir 56 millones de pesos no más de entrada muchísimas gracias tú vas a pagar a mi ejército que te está aniquilando como mexicano se iba a pagar 200 pesos anuales por cada soldado extranjero se iba a dar una indemnización de 66 millones de francos 13 millones de pesos a la tesorería de Francia como pago por adelantado no eran 10 millones de pesos perdóname eran 13.2 millones de pesos como un pago por adelantado ¿cómo se llama? no pago por adelantado tiene otro nombre legalmente cuando de anticipo de anticipo para poder hacer este pago se iba a pagar mil francos por cada ciudad ganada y la pregunta es si se perdía y se volvía a ganar ya eran 2 mil francos probablemente sí se vendieron en 68% de su valor facial es decir si cada pieza de estas eran 100 pesos por ponerte una cantidad nada más se pagaban 68 pesos en plata y tú te comprometías a pagar 100 esto era muy bueno porque era un imperio nuevo pero tenía el aval de los belgas y de los franceses y de los austriacos muy bien este no fue realmente un un bono real de la deuda sino un certificado provisional que se iba a hacer y que iba a ser canjeado por eso es que todos los que están fechados en 1864 son muy raros en 1864 se hicieron me refiero de los provisionales en 1864 se hicieron de este segundo empréstito y se canjearon los certificados provisionales por estos del segundo empréstito porque iban a ser iban a ser absorbidos aquí en letras pequeñas se dice el nombre de los grabadores y de dónde fueron impresos estos bonos en París aquí viene un resello un sello que dice anulado en 1915 y tiene tres perforaciones de cancelación de esto vamos a hablar después este segundo préstamo fue por 110 millones de francos o 22 millones de pesos adicionales y empezaron a hablar de que de estos 8 millones iban a ser aceptados por Maximiliano para que él empezara a hacer la buena labor de que pues su gobierno convenciera a los mexicanos de estos 8 millones de francos que se mandaron o un millón y medio de pesos es de donde salen las medallas que coleccionamos nosotros a la educación al mérito civil etcétera de ser aparte de ese dinero con esa cantidad Maximiliano y Carlota hicieron diferentes viajes a diferentes lugares pues para promover su imperio 26 millones de francos en estos bonos del primer del primer préstamo no se vendieron que fueron 5.2 millones de pesos los cuales fueron destruidos este segundo en préstito se hizo al 63% de valor facial si te fijas fueron dos préstamos muy cortos que empezaron a hacer decaer la imagen del imperio de Maximiliano porque lo veían como alguien desesperado por dinero y aquí los mismos bonos empezaron a decir qué cantidad se iban a hacer de cuántas de cuántas de cuántos bonos este en particular es de la serie C y aquí se dice que se hicieron 20 mil piezas si fuera de la serie D se habían hecho 10 mil y de la serie F se hicieron 3 mil aquí te dice la rareza de estos bonos de entrada la serie A es la más común en teoría pero recuerda de estos no es cuántos se hicieron sino cuántos sobreviven muy bien antes de irse a México lo manda a llamar Francisco José a Maximiliano se reúnen y hacen un pacto de familia Francisco José le dijo hermanito yo tengo más tiempo que tú en esto de la diplomacia europea te están utilizando como un peón en una en un juego que no quieres jugar vas a perder de las dos maneras si ganas vas a quedar totalmente endeudado con Francia y te va a tener siempre con una bota en el pescuezo en la garganta y si pierdes vas a perder la vida y le dijo y vas a perder la vida porque yo te voy a obligar a que a que a que renuncies como heredero al trono como el segundo al trono si yo me muero tú no te vas a quedar como emperador de Austria porque ya fuiste emperador ya estás siendo emperador de México y si triunfas tus ojos van a estar allá más que para acá y encima de eso no voy a mandarte ni un solo soldado austriaco ni uno porque tienes la sangre que tengo yo vas a dejar de ser ciudadano austriaco si te metes en estos asuntos Maximiliano le firma los dos documentos donde él ya no va a ser heredero al trono austriaco y también donde él ni siquiera va a ser un ciudadano austriaco bajo esas circunstancias de una deuda pavorosa y de no tener ciudadanía es que de Trieste se embarca se embarcan él y Carlota a México se había publicado ya en un diario alemán cómo iba a ser la corona de Maximiliano y cómo iba a ser el sello de Maximiliano el sello escudo de armas de Maximiliano basándose en la corona de la emperatriz francesa Eugenia de Montijo para ser la corona mexicana y así se fueron a México en 1864 pero de lo que sucedería en México ya es asunto del próximo módulo vamos a quitar más telarañas de los románticos de uno y otro lado con esto me despido agradeciendo la presencia de ustedes y si hay preguntas muy a la orden ahora sí pues estupendo mi estimado Ricardo qué bonito módulo estuvo muy padre ahorita estoy entendiendo el título tan sugerente de duelo de águilas ya viendo todas las águilas que estuvimos aquí en cada espacio y culminando con la bicéfala del imperio austrohúngaro pues ya queda un poquito más claro Ricardo muchas gracias vimos lo del plan de Ayutla también en cuanto a que Juan Álvarez inconforme con todo este tipo de conducta tan banal de Santa Ana pues decide y ya la cereza de cereza podrida fue la venta de la mesilla entonces levantan Serena Armas y como segundo de abordo Ignacio Comunfort y una vez que triunfa este plan de Ayutla tiene como un muy buen tino incluso es uno de los gabinetes más sólidos que en su momento pudo utilizarse en México y Juan Álvarez como presidente de la república pone Ignacio Comunfort como ministro de guerra Melchor Ocampo como encargado de relaciones internacionales Guillermo Prieto como encargado de hacienda y a Benito Juárez del ministerio de justicia entonces para que se den cuenta de lo que se estaba ya haciendo un plan serio de gobierno no uno donde como Ricardo bien nos puntualizaba la quiera un ir y venir de Santa Ana poniendo a a cierta gente cercana a él para que no le conflictuaran todo ese tipo de decisiones no entonces Juan Álvarez empieza a poner gente seria dentro de este ministerio con la única salvedad de que Ignacio Comunfort pues movido intelectualmente coercitivamente por el por el por el clero pues este cambia de bando da un bandazo bárbaro al grado de hacer algo tan incongruente como dar un golpe de estado en contra del mismo y este recordemos que en esos tiempos la iglesia tenía el monopolio de todo casi casi decidía si te ibas a ir al cielo o no y quien daba más dinero recuerden que no había ni cementerios o sea la gente que moría que era pudiente la enterraban en las iglesias entonces en los suelos de las iglesias antiguas ustedes van a encontrar tumbas actualmente hace poco Ricardo vino sombrerete entramos un templo y veíamos que la gente más pudiente es la que estaba más cerca del altar su tumba o sea como si eso fuera una garantía de irse al cielo entonces Juárez viendo todas estas cuestiones pues empieza a ser las leyes famosas de reforma entonces es aquí donde se da ese pleito entre la iglesia y el estado que dio origen a que entre nosotros siempre lo he criticado entre los mismos mexicanos nos estábamos matando por este tipo de trivialidades pero en fin todo esto de la mano siempre de la numismática viendo cada moneda que fue existiendo y es aquí donde yo quiero felicitar a Ricardo porque nos deja claro y echa abajo ese mito de que Maximiliano fue quien introdujo el sistema decimal en México eso no eso esos son bombos y platillos que busca gente pues miren hay gente muy fanática de los extranjeros y de Maximiliano también es válido tú eres fanático de lo que quieras pero no hay que engañar al foro en este caso dentro del ámbito numismático hay hasta un político aquí meter cuestiones políticas es bárbaro en un afán de ganar servidores dice pone en su perfil cierto político que tiene muchos seguidores es un joven yo no tengo nada en contra de él pero en este caso de que brinde la información inexacta pues no no nos lleva nada entonces Ricardo ya puso miren a partir de 1863 aquí está puso la moneda como tal y Maximiliano cuando llega hasta acá entonces ya ahí está el contraste y prevalece la información documental que atinadamente Ricardo nos está proporcionando también vimos los bonos Jekker famosos y luego más adelante otros bonos de los tratados de Miramar y aquí me viene en mente Siddhartha Sánchez Murillo a quien le mandamos un caluroso saludo quien hizo una una conferencia muy acertada que está ahí en el blog de la sociedad numismática de México entonces es información que nosotros le podemos recomendar información fidedigna con estudios y documentación entonces si quieren abundar un poco más asómense ahí por favor vimos el tratado Macleio Campo nos viene en mente toda esta base la gente que somos del sureste del país pues obviamente se quería aprovechar el caudal que tiene el río Papaloapan tremendamente que atraviesa estados de Oaxaca y de Veracruz y pues ahí era como hacer un mini canal de Panamá que diera pauta a comunicar los dos océanos el Pacífico con el Golfo de México y de una forma de hacerlo desde una visión comercial como bien lo dijo Ricardo de los norteamericanos bueno estadounidenses vamos a decirle porque nosotros también México está en parte de América del Norte bueno vimos las secas también lo del centavo de Campeche y aquí también Ricardo puso el tratado de Londres donde tenía una deuda contraída por un bando contrario que acabó vencido se hizo una deuda que luego vienen y le quieren cobrar a Juárez entonces Juárez manda a Manuel Doblado a Veracruz para hacer este tipo de relaciones de mira debo no niego pago no tengo pero en fin entonces aquí Inglaterra España entienden toman sus galeones y se devuelven pero Francia ya tenía la mira puesta en México entonces desconoce este tratado de la gente que es de Veracruz va a entender donde es hay una población a pocos kilómetros de Veracruz del puerto que se llama Soledad de Doblado Ricardo mencionaba que ahí se firmaron esos tratados y en el ámbito numismático Manuel Doblado lo pueden ustedes encontrar en el billete de 5 pesos del Banco de Guanajuato él fue quien firmó esos tratados y lo hizo de manera muy hábil en el sentido de que pues pactó de tres grandes potencias que pudieran haber invadido México pues nada más quedó como tal Francia y dio pauta a la intervención francesa que ya vimos de aquí de manera acotada por Ricardo y pues Ricardo es un breve resumen de lo de lo todo lo que hemos visto y te vuelvo a expresar y externar mi agradecimiento al contrario muchísimas gracias por la oportunidad y pues nos vemos en el siguiente módulo a ver qué pasó con Maximiliano Carlota ah totalmente de acuerdo el el siempre hay hasta un libro por ahí que como se llama que cierta gente tiene mucha fascinación por el imperio entonces vamos a verlo ya de manera más pormenorizada en el siguiente módulo como lo dice Ricardo nos despedimos no sin antes agradecerle también a Numistejeda de Perú quien de manera muy amable cada vez que publicamos lo relativo a la Academia Numismática ellos lo 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 difunden en esa parte de Sudamérica y Centroamérica muchas gracias un abrazo para todos ustedes Ricardo nos despedimos hasta luego que la pasen bien nos vemos la próxima vez bueno descansen buenas noches días madrugadas o tardes hasta luego chau